Viernes decía cuando le preguntábamos si Setién terminaría la temporada y él dijo, el lunes es lo que digo, ¿se acuerdan? Bueno, ya están llegando noticias desde Barcelona que si mañana Barcelona no le gana al Atlético de Madrid, que en lo futbolístico, en lo previo, después cualquier cosa puede pasar porque aparte está Messi en la cancha, yo hoy, para mí el favorito es el Atlético de Madrid de acuerdo a lo que veo partido tras partido de quién juega mejor al fútbol. Pero el escándalo que están haciendo en Barcelona debería estar más basado en lo que hace la directiva de lo que pasa en la cancha, que en la cancha lo que pasa es malo también. Pero seguramente, y esto es lo que tiene de injusto el fútbol, si Barcelona solo tuviese tres puntos más, no pasaría nada, como hoy no pasa nada en el Real Madrid. Pero cuando uno hace el análisis del fútbol que están jugando los dos equipos, son de una pobreza franciscana. Claro, en relación a los rivales que tienen allí, les alcanza y les sobra de todas maneras para ellos dos solamente pelear por la liga. Pero vi a Barcelona y vi al Real Madrid. Y Barcelona juega muy mal. Y eso que le apareció ya al goleador, todavía Messi, lo vengo diciendo, no está ni cerca en el nivel que sabemos que puede estar. Fundamentalmente, con la pelota en los pies, más allá de que hizo las dos asistencias para los dos goles de Suárez. Pero Messi puede dar muchísimo más de lo que está dando. Y al Real Madrid, hoy todo el mundo habla del taco de Benzema. Espectacular. Digo, pero no se descubre nada. Siempre se ha dicho que Benzema es un extraordinario futbolista. Y atención, que tuvo rendimientos muy buenos, como Varane Ramos, en el arco Courtois, jugó muy bien Marcelo, extraordinariamente bien Casemiro, que debió haber sido amonestado y no lo amonestaron. Tal vez Valverde y Kroos no en el nivel que deben de dar. Y después, ahí empiezan los problemas, con un Benzema esplendoroso, con un Hazard, que es más o menos el Griezmann del Real Madrid. Pero como se va primero, no se dice nada. Y con un Isco, que tuvo pinceladas, a mí me gusta mucho Isco. La verdad, yo siento debilidad por el fútbol de Isco. Pero el equipo no juega bien. Le ganó a un conjunto del español que es más que una lágrima. Y Barcelona, Barcelona ganaba 2 a 0. Y no ganó el partido porque lo que hizo Griezmann es imperdonable. Se da vuelta, se pone de perfil, la pelota le pasa por al lado y lo deja parado a Ter Stegen, que tenía bien hecha la barrera. La barrera estaba muy bien hecha. No hay duda. El error fue de Griezmann. Pero lo que son 2 o 3 puntos, podríamos decir en este caso, por aquello del desempate, ¿no? Claro, los 2 puntos que le lleva el Real Madrid, pero en caso de que lo alcance, por ejemplo, si en la próxima fecha el Real Madrid gana, el Barcelona, el Real Madrid empata, el Barcelona gana, le descuenta los 2 puntos, lo alcanza, pero ese desempate está a favor del conjunto del Real Madrid porque ganó un partido y empató al otro en los enfrentamientos directos. Bueno, usted puso muchos temas sobre la mesa. Si analizo todos, voy a llevar todo el programa. Hablemos de fútbol, solo de fútbol. Después vamos a lo extra deportivo. Ah, no, porque quería hablar del tema Kike Setién. Gustavo, el tema Kike Setién, quería hablar del tema Kike Setién. Pero bueno, está bien, hablemos de fútbol. Hablamos del Barcelona. Después hablamos del Real Madrid. El Barcelona, es cierto, coincido que no juega bien. Bien, pese a eso, el partido lo iba ganando. Pese a eso, lo iba ganando. Ahora, unos conceptos del partido contra el Celta. Primero, la falta de Piqué a Rafinha es una falta innecesaria. Una falta innecesaria. Llega a destiempo, llega mal. Que es la falta que... Para mí no fue. Para mí no fue. En el gol del Celta. Se tiró Rafinha. No lo toca. Se tira Rafinha. No lo toca. Pero es menor el tema. Es menor el tema. Sí, sí, sí. Pero igual, de la manera que se tira, de la manera que se tira, de la manera que se tira, es una manera de barrerse con la intención de falta, o por lo menos donde la posibilidad de falta es muy alta, es muy alta. De repente, verdad, quizás de la que ha visto más repeticiones para decirle sí, quizás no termina siendo falta. Mi sensación fue que sí cuando veo la primera imagen. Ahora, de ahí es la falta y el gol, a pocos minutos. Este Barcelona ataca mal y a Messi se lo ve desesperado. A veces, no sé si por convertirse un gol, esto o lo otro, más allá de la inteligencia del tiro libre que se la da a Suárez en vez de pegarle directo, que le hizo muy bien. Después de eso, no termina de atacar bien. Anzu Fati es rápido por izquierda y a veces la rapidez de Anzu Fati no tiene compañía. Porque no es cuestión de si yo soy rápido, pero si no tengo quien me siga a la misma velocidad en el medio, no me sirve esa rapidez. Pero hay una cuestión conceptual de un equipo que trata de jugar con el sello de Quique Setién. Y ese sello de Quique Setién, por ejemplo, se queda muy descubierto en el gol del Celta, el primero de los dos. Porque achica espacios en el medio, achica espacios en el medio y uno ve que en el círculo central hay nueve jugadores del Barcelona, si no hay diez. Nueve, ahí seguro los centrales achican hacia adelante, los del medio reducen el espacio, toman los dos centrales la marca de los dos delanteros que tenía el Celta. Pero ¿qué pasa? Aparece un volante, aparece un volante del medio desmarcado, totalmente desmarcado, que es quien termina Jokuzlu, quien termina dándole el pase a Smolov. Acuérdese que le faltaba a Busquets. Está bien que le faltaba a Busquets. Entonces había que llevar el equipo lejos del arco, ¿no? Pero es reemplazado. Bueno, que Busquets por sí lo hace también. Está bien, pero por los poderes reemplazados, los tres que juegan en el medio, alguien tiene que tomar la marca, alguien tiene que tomar la marca. De un volante. Es muy típico, cuando Piqué toma un hombre, un titi toma un hombre, toman a los dos delanteros, van a achicar hacia el medio. Bueno, le falta trabajo, le falta... Hay una idea que quiere Kike ese tiempo, el equipo no está de la mano preparado para jugar a esa idea, a esa idea futbolística. Y bueno, después un tema que entraremos en detalle, después yo quiero entrar en este tema, en los conflictos internos de este Barcelona. Solo la idea titular. O le decían ese así, punto. Messi es un líder negativo de este Barcelona. Es decir, Messi es un líder negativo de este Barcelona. Usted lo vendería. Usted se sacaría a Messi de arriba. No, yo no dije eso. No, pero si es negativo. Todo lo que es negativo hay que limpiarlo. Ojalá yo pudiera hacer eso. No, hay que trabajar. Y no puedo, no me deja a mí que eres Mirro. Me dice no, no y no. Pero... No hay que trabajarlo para transformarlo en algo positivo. O darle liderazgo a otra persona. O colocar a alguien por encima de Messi. Ese. Usted ve la cara de tonto. La cara de tonto. De Quique Setién. Reacabas en la cabeza. Cuando Sarabia le estaba hablando. Diciendo, ¿y qué hago en todo esto? ¿Qué es lo que transmite Messi? Y después, voy a entrar en detalles seguramente. Pero, ¿qué es lo que transmite Messi a sus compañeros? Si eres el líder. Si todo un salcahuete de Messi. Todo ese equipo. Son todos salcahuetes de Messi. Ninguno toma liderazgo. Algunos, pues, respetan demasiado a Messi. Otros, pues, no tienen peso. Otros, como Piqué, que podría ser un líder. Está pensado en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que piensan? Cuando él sobra. Ignora al asistente. ¿Cómo toman los compañeros? ¿Cómo toman los compañeros? Ah, son unos tontos. O sea, que el banco de suplentes está lleno de tontos, de estúpidos. Que no nos transmiten nada. Que no saben nada. Epa. Ese es el mensaje del jugador. Qué duro. Y eso que se aprisa el juega nacional. Digo verdad. Y puede ser campeón. Digo verdades. Es eso. Son verdades. Entonces, ¿qué pasa? Les transmiten a los compañeros. Muchachos, vete, no sirven para nada. Son unos papanatos. Son unos trombolos que están en el banco de suplentes. Ese es el mensaje de Messi. Y Messi, que nunca fue líder, pero tiene un liderazgo futbolístico dentro de este equipo. Futbolístico. Que, por consiguiente, el resto lo sigue. El resto lo sigue. Futbolístico. Pero, Jorge, hay una diferencia muy grande. Uno tiene tal cosa y el otro tiene tal otra. Hay una diferencia muy grande. Yo no lo veo. Desde lo futbolístico no lo veo. Hay una diferencia muy grande entre el Real Madrid y Barcelona. El Real Madrid está en un momento en el cual... Y no se traduce en puntos. ...en el cual no está en una crisis como está el Barcelona. El Barcelona está metido en una crisis. El presidente tiene que salir a vender un jugador y quemarlo. Y se va el domingo a hacer la prueba médica cuando hoy se hace oficial la venta de Artur. Porque si no, no le dan las finanzas. Tiene a Deion, una de las incorporaciones, que está lesionado y que se quiere ir a curar con su médico holanda. ¿Pero eso tiene repercusión en la cancha? Porque no, los jugadores no quieren al técnico. Se terminan peleando con el asistente técnico después de que le dijo una barbaridad de cosas en partidos anteriores. O sea, hay mucha diferencia. En el Madrid tenés el problema de James, tenés el problema de Gareth Bale y Hazard que es un paquete o uno de los fracasos más grandes de contrataciones. Pero está todo más tranquilo porque el Madrid se ve como un grupo. En la cancha son un grupo. No, porque hay tres puntos de más. Si el Madrid pierde esos tres puntos, se incendia el Bernabéu. No importa, no, no. Esta es la realidad del fútbol. No lo va a perder. Sí, sí, sí. Le voy a decir una cosa. No quiero hablar de arbitraje. Pero usted sabe por qué el Madrid tiene esos tres puntos. Usted sabe por qué el Madrid tiene esos tres puntos. Claro. Por los árbitros. No quiero hablar de eso. La imagen del equipo es de estar unido con su entrenador. No hay diferencias entre este equipo y Zidane. Mientras que con Setién. ¿Qué hizo Setién para dirigir al Barcelona? A ver, tenemos que hablar de un fracaso tremendo de los últimos años de gestión de Bartomeu en la que está inmersa este equipo. ¿Por qué? Porque Bartomeu le entregó el poder a los jugadores. Es unos jugadores que deciden por él, que deciden por el técnico, que deciden por todo. Después, lo saca Valverde y trae un técnico que no existe. Setién puede tener una línea filosófica de Pep Guardiola. Pero Pep Guardiola es único. El que logró hacer jugar bien a este equipo y ganar. Es muy difícil jugar bien y ganar. Muchos juegan bien pero no ganan. ¿Qué hizo Setién para ser técnico de Barcelona? ¿Qué hizo Setién y Sarabia para ir a dirigir a Messi? O sea, pongámonos las cosas como bueno en su lugar. Pero hay un tema que es verdad que coincido con Ramos en lo siguiente. Hoy la tabla de posiciones marca los caminos. O sea, sabemos que podemos profundizar en el Barcelona. Bartomeu, que bien, que mal, es un desastre. El Florentino, Zidane, Quique Setién, lo que quiera. Después entramos en detalles. Pero cuando uno mira la tabla, uno va líder. Y el otro que iba líder, hoy va a segundo, a dos puntos. Entonces, uno está en el paraíso, súper bien. Todo es alegría, júbilo. Y el otro es fracaso. Pero obviamente, como dijo Setién, la victoria tapa el problema. Eso es lógico y todos los sabemos que la victoria tapa el problema. Pero también todos sabemos que este equipo de Barcelona, no importa quién esté en el once titular, quién juegue de volante, cómo sea, retrocede siempre mal. Y es un equipo al cual le llegan muchísimo. Y Setién no lo pudo corregir en el tiempo que está acá. Y Sarabia, que es el asistente y que grita mucho, que trabaja en la semana para corregir los problemas que tiene el equipo. Porque el equipo defiende mal. Se van todos al ataque, quedan descompensados y vuelve siempre mal el Barcelona. Siempre le terminan jugando el uno contra uno. Siempre. Entonces, no corrigió eso en un montón de partidos. Ese es el trabajo del técnico. Porque da bien, te sale Luis Suárez y te dice esto es trabajo del entrenador por algo, ¿no? Obviamente, porque por algo es que Luis Suárez le tiró el... Pero cuando los jugadores no creen en el cuerpo técnico, por más que el técnico trabaje bien, no se ve nada en la cancha. Messi le dijo, así no podemos ganar la Champions. Y a Setién se le cayó por delante, no sé, una manta y dijo, no, sí, así podemos ganar la Champions. Bueno, el tiempo le da la razón a Messi. Así no puede ganar la Champions. Porque los jugadores son idiotas. Los jugadores saben quién es el que los está dirigiendo. Y los jugadores saben si tenían nivel o no. El propio Tata Martino reconoció en su momento que le quedó grande el Barcelona también. O sea, está siendo un plantel complicado y un equipo grande. Tenés que tener un técnico que tenga lo que tiene que tener, que se pare en el vestuario y que le diga, acá el que mando soy yo, sí o sí. Y si les gusta bien y si no les gusta también. Pero ahí no hay un entrenador así. Estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en eso. Y le voy a decir una cosa. Y van a cometer otro error. El sacar a Setién antes de terminar la Champions. Setién, mal o bien, conoce virtudes y defectos ya de este plantel. Este García Pimentel, porque está en la filial, no significa que conoce a diario. Y si no respetan a Setién, ¿qué les hace creer a ustedes que van a respetar a García Pimienta? Yo creo que ahora aplica aquello más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué les hace creer a García Pimienta?